bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de a a animal life rumbo a los 100 mil suscriptores yo soy nick melo yo soy pop machine por acá search que más gente como van bienvenidos a un nuevo episodio en animal life no olviden como siempre entra suscribirse aquí al canal saludo a nuestra gente argentina que bueno gracias a la gran recepción que hemos tenido cada vez le ponemos más cuidado a lo que sale en la escena siempre le hemos puesto cuidado pero ya puntualmente pues estamos aún más atentos es imposible no hacerlo porque está haciendo muy bien el trabajo de llamar la atención de hacer música frecuentemente un suelo para toda la gente argentina que en verdad la industria musical ya está rompiendo y bueno hoy venimos con nadie o remix una canción de falque 912 esta vez junto a babi y litquila y algo que llama la atención de este vídeo es que dice anestesia music ya no dice anestesia audiovisual y que anestesia audiovisual pues es la compañía productora del señor facundo albe facu albe shot by valve conocido por muchos pero pareciera o sea me da la impresión que anestesia music es como un sello y bueno con tanto talento que haya pues tiene mucho sentido bueno vamos a ver esto es nadie pero antes de comenzar antes de comenzar los favoritos de la semana animal que se les recomendamos semana tras semana en nuestra cuenta de instagram roba animal records con y para que vayan y nos sigan ya mismo le vamos aquí abajo en un comentario opinado porque lo pinchen allá van quedando las canciones favoritas de cada fin de la tierra mix falque no es 912 babi y liquid a bueno ya no dirigió por el balbe a su gato yo lo vi en el radio tengo el cerebro prendido se me quejan porque andamos crecido ya el barrio y ya no tengo zumbi bueno esto es como me gusta el concepto del vídeo no como que es un concepto ahí high school la vaina interesante y pues entrar al babi que siempre tiene un club bien cabrón Así es, o sea, el debut de Babi es duro Es bien, cabrón Es bien particular, pero no te entiendo ¡Bien, va! Bueno, ¿cómo vas viendo el flow de Falke? Pues diferente, diferente Y la verdad, pues como que no se parece A los otros de Argentina Eso le da también un sello particular Y pues bueno ¿Qué es lo suyo? Hace rato no descubría Yo como un trap para argentino, a Falke no lo había escuchado Y está interesante lo que hace Muy chévere ver también nuevos nombres Entrando a los charts de trending y todo Totalmente, sí, siempre es positivo ¡Uuuuuh! ¡No, va a verga esa palabra, güey, va a ganar! ¡Ah, qué chima, tú! Esta canción y este video me recuerdan demasiado Divertido A la primera etapa de todo el trap argentino Sí, sí Yo voy a ese territorio Sí, total, como que se siente muy orgánico, muy natural Como que muy el brotherhood Todo ese asunto ahí del trapsito Echando palabreo Y la hueona me parece interesante Es que también muchos de los exponentes argentinos han tenido una progresión muy natural Hacia cosas más pop, hacia estructuras más tradicionales de la música Totalmente Una cuestión más mainstream, más comercial Esto tiene ese ADN que tú dices que es tal vez un poco más libre Unos traps con palabreos más largos Muy de que cada uno de los que están participando haga su despliegue de rimas Tal vez en esta parte uno hubiera esperado a Litquila, ¿no? Como que pues va a haber ya de tener más o menos su spot y todo Sí Pero igual le está metiendo muy duro Litke ¿Qué va? ¿Qué es de cabrón Litquila? El bro y él Sí, el evento es durísima Cabrón Bueno, creo que hasta el palabreo que más me ha gustado ha sido el de Litquila No sé Se desplegó Hay una cosa que es que como que metió un poquito el doble tempo Como que se metió un poquito más contundente Y eso ayuda a romper el tema de alguna u otra forma Como que le hacía falta el tema, esa vida Sí, igual cada quien le mete lo suyo Cada uno de ellos tiene como sus fortalezas Yo siento que Babi tiene un asunto como de su asunto frenético en la voz Que es un poco más energético Falke también tuvo unos doble tempos Unos ojos muy interesantes de palabras por ahí en rimas muy curiosos La verdad es que Litquila sí es muy completo para el palabreo Espera, espera, espera ¿Cómo? Mira, muy solado Eva Más Y ahora me veo en 4K super bonito Se juntará a tu trap al favorito Estoy ya ternito Mami no me escrito Como Benito Pa' Puerto Rico Estoy cerrándoles el pico Sé que voy pa' la chanta como pico Sí, cómo le duele el hocico Yo estoy volando, no sé si me... Yo creo que siento que este instrumental Yo creo que podría ser de drill Como que tiene un pichico por ahí atrás Tiene un asunto ahí como de vibe Pero a mí también me recuerda A mí también me recuerda un poquito Como los instrumentales de artistas Como Aminé, Anglo Que también puede ser por ese lado Como ese truco Paso un gato yo lo vi En el nachillo Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya pasa el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cocido Dame un love, de torrón te lo escribo De un maratón, lo hacemos de corrido Real form, ya lo tengo asumido Chamo tú, que me dejan vacío Buen millón, también es cuadechido El control, lo tiene el efectivo Armin Blum, va a sentirme en el río Apurito, dame reiki, sentirlo Tengo un flow, siendo muy mal partido No, mejico de odio mexico Hasta Estado sumido Yo comparto duro Vas a argentino Ya va Falke Night One Two Baby Falke Night One Yeah Let's Falke 912 Serge, ¿qué opinas? Bueno, pues la verdad me parece Que es un tema bien interesante a nivel de palabreos De flows, como que es lo que uno espera Tal vez de como el Trap argentino más en esencia Siento que ahorita hay como una Revolución un poco en la música argentina Muy tirada hacia el reggaetón, hacia el dance O a sonidos más pop Lo cual pues también es muy chévere porque hace que La escena en general crezca, pero Obviamente esto va a pasar y es que van a seguir Existiendo temas como de donde nació la escena Que le encantan al público Que ya están como súper Como súper en la calle, súper En la cultura, digamos, de musical Que está allá, entonces pues desde ese lado Me parece un tema como que rescata un poco Lo que estaba pasando en la escena Y lo que ha pasado en estos años y le da A la gente también un poco ese fresquito De puta, bueno, tenemos todo Esto nuevo que está sucediendo, pero también queremos Nuestros temas como un poquito más Entre comillas, safe, ¿no? Como más de lo que Venimos consumiendo. Totalmente Sí, la verdad es que Pues o sea, como que el consumo De este tipo de música Ocurre en las calles de Pues De Argentina Y así fue que se terminó pegando En el género, entonces como que este Tipo de back to basics Un poquito No es raro que sigan ocurriendo En la escena argentina Y pues es muy chévere Pues como ver también Que a la par de que va creciendo Tal vez una movida más reggaetonera También sigue muy fuerte el asunto Como más Core Trapper Que pues Fue un poco la semilla De donde nació el otro Totalmente igual Lo importante No es lo que pensamos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que ya mismo Dejen sus comentarios Aquí abajo en la cajita de comentarios Si les gustó la reacción Den un like Sin un dislike Y sobre todas las cosas Suscríbanse a su canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Gracias a todos y todas ustedes Ya estamos llegando A los 100 mil suscriptores Especial la gente argentina Que ching va a contar con ustedes Nuestra audiencia número uno del canal Y bueno Desde Bogotá, Colombia Los queremos Las amamos Yo soy Nick Mero Yo soy Pop Machine Y es un botón en mi live Chao Que onda Que onda